Ahora, lo que ignora el señor Burgos, y lo que ignoran muchos que están insistiendo en esto, es que una cosa es el derecho privado y otra cosa es el derecho público. El préstamo se adquiere en momentos en que yo no era servidor público, era candidato a la presidencia de la república. Y la condonación se da cuando todavía sigo siendo ya presidente electo, pero no servidor público. No había asumido como presidente de la república. Yo me convierto presidente de la república a partir del 1 de junio. Mientras tanto, no soy servidor público. Los fondos no son públicos, son fondos privados. Al único que le tengo que dar cuenta al señor Nicolás Salume y punto. O vayan a preguntarle a Quijano también, ¿quién le da plata para la campaña? ¿Quién le da plata para la campaña? ¿Por qué no investigan eso ustedes? ¿Por qué solo aseguran de que al FMLN le da Alba Petróleo? ¿Y Arena quién le da plata? ¿Quiénes son los empresarios que le dan plata? ¿Quiénes son los grupos empresariales que dan plata a Arena? Porque alguien tiene que darles. Si no son empresarios los que le dan plata a Arena y al señor Quijano para su campaña, esa campaña está siendo financiada o con fondos de las alcaldías que tienen, sobre todo San Salvador, o con fondos que tienen un origen ilícito. Ahora, pregúntense, pregúntense, ¿quién le da la plata a Norman Quijano? ¿En concepto de qué se la va a dar? ¿Donativo, préstamo o cómo? Y si se la donan, ¿qué compromiso está haciendo con ellos? ¿Qué les va a dar después cuando sea presidente de la República si llega a ganar? ¿Y quién le ha dado plata a los presidentes anteriores? ¿Cómo los presidentes anteriores han financiado su campaña? ¿Qué compromiso han adquirido? O sea que en este país, solo el presidente Funes es el único que tiene un compromiso con un empresario porque prestó dinero que luego condonó para que se financiara la campaña. Y los demás presidentes que ha tenido el país y los que ahora aspiran a ser presidente, ¿tienen o no tienen compromiso con sus financistas? Solo el presidente Funes los tiene. El gran error de la demanda que ha presentado Arena es que no se ha dado cuenta que tanto el mutuo, el préstamo, como la condonación del mismo se hicieron en momentos en que yo no era servidor público. Y si no era servidor público, no tiene nada que hacer el Tribunal de Ética Gubernamental, no tiene nada que hacer la Contraloría de la República, no tiene nada que hacer la Fiscalía porque es un contrato privado. Perdón, pero si usted nos está mandando a preguntarle de dónde adquieren los ingresos los candidatos presidenciales, ¿por qué usted no nos dice qué hizo con los 3 millones cuando usted era candidato? Están en tu canal, señorita. Están en tu canal. Así de sencillo. ¿Cómo que hice con los 3 millones? Sencillamente pagué la publicidad que me cobró Megavisión, que me cobró el 33, que me cobró la Telecorporación Salvadoreña, que me cobró el Diario de Hoy, que me cobró la Prensa Gráfica, y que me cobraron las radios. Ahí está. Y esa publicidad sirvió para pagar el salario a ustedes. Ahí está. Si fue un donativo, pagó impuesto, presidente. No es donativo, dije ya. No es donativo. ¿Por qué yo, dice el diario de hoy, aprovechando que está Rafaelito aquí, que yo he dado diferentes versiones? No. Es que tuvimos que encontrar la forma de cómo hacer llegar ese dinero. Justamente para que no implicara pago de impuesto y no implicara ningún compromiso de carácter personal. Así fue. Si quien asumió solidariamente la deuda fue el FMLM. Y los partidos no pagan impuestos.